Música Hola que tal mi nombre es Angie y bienvenidos a un video más del curso de Django En este video vamos a aprender a listar nuestros registros del modelo mascota Y lo vamos a hacer en una tabla, entonces para ahorrar tiempo yo ya he creado un nuevo template Al cual he nombrado mascota-list y aquí en mi bloque de contenido pues creé una tabla sencilla En donde yo voy a mostrar mis registros Bueno vamos a pasar rápidamente a las vistas y vamos a crear nuestra vista La vamos a llamar mascota-list Ya sabemos que recibe la petición Y lo primero que debemos hacer es crear el query set Entonces nuestro query set va a ser, lo vamos a llamar mascota Y le vamos a decir que nos traiga todos los objetos que están en nuestro modelo mascota Vamos a importar nuestro modelo por acá Entonces ya tenemos nuestro query set Lo que debemos hacer es que vamos a mandar este query set en nuestro contexto Vamos a crear una variable que se llame contexto Entonces esta variable le vamos a asignar el diccionario Y nuestro diccionario, la clave de nuestro diccionario va a ser mascotas Y le decimos que es igual a todo lo que obtuvo en nuestro query set Entonces vamos a retornar un render Aquí acuérdense que aquí mandamos el template El nombre del template Y también le tenemos que mandar el contexto Ok Bueno esta es nuestra vista Es muy básica una vista de listado Vamos a crear nuestra URL Vamos acá a nuestro archivo de URLs Vamos a copiar esto Y le vamos a decir que es enlistar Y acá la vista sería mascota list Lo cambiamos a listar Y acá vamos a importar nuestra vista Ok, sería todo Ok, ahora vamos a trabajar en nuestro template Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a preguntar Si existen registros en nuestro contexto Si hay objetos en nuestro contexto Entonces si hay Vamos a generar un ciclo for Para que nos genere un tr por cada registro Entonces decimos para mascota en el contexto mascotas Me vas a traer de mascota el ID Lo vas a colocar aquí en este TD Y me vas a traer el nombre Y el sexo, la edad Acá va la fecha de rescate Y acá vamos a acceder a la persona que está relacionada con nuestra mascota Pero yo quiero acceder al atributo nombre Y también quiero acceder a los apellidos Entonces colocamos un punto Y después el atributo al que queremos acceder Entonces ya tenemos el ciclo Vamos a finalizar el ciclo Estas etiquetas ya las vimos en el video pasado Si no están siguiendo el curso Pueden checar los demás videos Ya se explicó acerca de los tags que estamos utilizando Cerramos igual el IF Bueno, vamos a colocar un ELSE Si no existen los registros en nuestro contexto Vamos a generar un H1 Que diga no hay registros de mascotas Ok Entonces ahora sí vamos a Cerrar el IF Listo, ok Según yo está todo bien Vamos Abrimos nuestro navegador Entonces sería Mascota listar Ok Coloque mal el nombre del template Acá en las URLs Importe mal es Mascota list Entonces no me estaba detectando mi vista Ahora sí Vamos para acá Recargamos Y como podemos ver Me creó la tabla Que yo le pedí acá Únicamente No me está pintando edad Vamos a ver Qué está pasando Mascota.edad Ah, ok Es que es edad aproximada Ok, vamos a recargar Y ahora sí Esa es la manera Más sencilla O más simple En que podemos listar Los registros De nuestros modelos Ya vimos Les repito Ya vimos Cómo funcionan los tags Y bueno Vemos que la manera De listar Con una vista Basada en función Es bastante sencilla Aunque cuando entremos A vistas basadas en clases Vamos a ver Que es muchísimo más sencillo Es decir Lo que aquí hicimos En tres líneas Con una vista Basada en clase Lo hacemos En una línea Esto sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!